Na naveira, na naveira Vamos, cantau, después eu sigo contigo, un, dos e tres Na naveira, naveira, naveira do mar Hay una lanchiña pra ir a navegar Pra ir a navegar, pra ir a navegar Na naveira, naveira, naveira do mar No, 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 ahí va Sound very good Ollos verdes Ollos verdes son traidores Ollos verdes son traidores Az, azules Ah, ah Ah, ah Ah, fules son Men traidores Os negros Acastallados Acastallados Son firmes Son firmes Y firmes Os negros y acastallados Son firmes Ollos verdes son traidores Na naveira, naveira, naveira do mar Hay una lanchiña pra ir a navegar Pra ir a navegar, pra ir a navegar Na naveira, naveira, naveira do mar Bravo, ahí estamos Thank you Samantha Paul Muchas gracias No, a ti, a ti, a ti Thank you Intentei facelo o mellor posible Ya sabes o que día letra Y no gusta Ollos verdes son traidores Thank you